¡Hola Chicuelos! Bienvenidos a un contenido más dedicado a un tema de suma importancia para nosotros los mexicanos, como lo es el 19 de septiembre, en este su canal Mexican Drawing. 19 de septiembre, es en este día que se recuerdan dos fechas devastadoras, los sismos ocurridos en los años de 1985 y 2017, que más allá de ser coincidentes en la fecha, nos recuerdan lo frágiles que somos y que en un instante toda nuestra vida puede cambiar trágicamente. Hay quienes se cuestionan si el sismo de magnitud 7.1 fue más fuerte en la Ciudad de México que el terremoto de magnitud 8.1 de 1985. El terremoto del 85 ocurrió a las 7.17 de la mañana y fue de 8.1 grados en escala de Richter. El epicentro fue muy lejano y bajo las costas del estado de Michoacán, a más de 400 kilómetros de la capital, seguido por una fuerte réplica de 7.6 grados, devastando la capital mexicana. El del año pasado 2017 fue de 7.1 grados, ocurriendo a las 13.14, con epicentro unos 120 kilómetros al sur de la capital mexicana, entre Puebla y Morelos. Dos horas antes de este evento, la Ciudad de México se encontraba conmemorando aquel que ocurrió hace más de 30 años mediante simulacros sin poder imaginar lo que acontecería ese mismo día. El sismo del 85 es recordado como el más mortífero del que la historia de México tenga registro, no pudiendo definir con exactitud la cantidad de pérdidas humanas. A lo largo de todos estos años, las cifras han salido a la luz aumentando considerablemente. La Cruz Roja argumenta 15.000, los periódicos entre 10.000 y 30.000 y el Servicio Sismológico Nacional afirma un estimado de 40.000 fallecidos y 4.000 personas rescatadas con vida. El sismo del año pasado acumuló 369 pérdidas humanas y 69 personas rescatadas con vida. Eso sin mencionar las miles de pérdidas materiales, familias que tuvieron que comenzar de cero tras haber perdido el patrimonio de toda su vida. El terremoto del 85 liberó 32 veces más energía sísmica que el del 2017. Los movimientos del suelo, debidos al sismo de magnitud 7.1, fueron muy violentos y de cierto modo comparables a los de 1985. Esto a pesar de haber sido provocados por una falla geológica mucho más pequeña, ya que se suscitaron mucho más cerca de la ciudad. La violencia del movimiento del suelo en la Ciudad de México depende principalmente del tipo de suelo donde nos encontremos, pues gran parte de la ciudad está asentada en suelo blando sobre sedimentos lacustres. ¿Por qué se producen los sismos? Su origen está en el movimiento de las placas tectónicas. Los temblores aparecen porque a medida que se deforman las placas superficiales de la corteza terrestre, almacenan energía. Se fracturan y posteriormente liberan la energía acumulada en forma de vibraciones sísmicas en todas direcciones, produciendo ondas concéntricas desde el origen. A este origen se le llama foco o hipocentro, y desde él se proyecta una línea vertical hacia la superficie para definir el epicentro. Después de esta liberación de energía, a veces los materiales necesitan cierto tiempo para acomodarse, y por eso no es extraño que se produzcan réplicas, ya sea de inmediato o días después. Hasta el momento, con todas las técnicas de análisis que se tienen, no es posible predecir los sismos. Lamentablemente, esa es la realidad, muy a pesar de lo que puedan decir otras personas. Sin embargo, podemos tomar en cuenta infinidad de recomendaciones que pueden marcar la diferencia para mantenernos a salvo en caso de presenciar un sismo. Primordialmente, conserva la calma. Trata de mantenerte a salvo y a los que te rodean, alejándote de objetos pesados, de ventanas, cristales y objetos colgantes. Solo si tienes oportunidad y te encuentras en casa, elimina las fuentes de incendio apagando los interruptores de luz, cierra las llaves de agua y sobre todo las de gas, para evitar alguna explosión. Puedes refugiarte bajo una mesa o en zonas de seguridad como el umbral de una puerta o una esquina. Si estás cerca de una ruta de evacuación, trata de salir lo antes posible. Si te encuentras en un edificio, evita usar el elevador. Utiliza únicamente las escaleras. Si estás al aire libre, evita transitar cerca de edificios y estructuras grandes, como postes de energía eléctrica, y acude a un punto de reunión. Lo ideal y como medio de prevención en caso de habitar en una zona sísmica, es tener a la mano un botiquín de primeros auxilios. Una linterna. Tener ordenados tus documentos importantes. Almacena alimentos enlatados y agua embotellada e identifica las salidas de emergencia. En la Ciudad de México, una vez que el sistema detecta un sismo y lanza la alerta, tenemos 50 segundos para resguardarnos o evacuar y ponernos en un lugar seguro. Una vez terminado el siniestro, es importante revisar la estructura de tu hogar. Detecta la cantidad y la gravedad de las grietas para no ponerte en riesgo en caso de que tu vivienda sea inhabitable. Procura investigar si hay fugas de gas antes de encender cualquier cosa. El poder ayudar a otros en estas situaciones representa un valor incomparable que se ha visto con mayor intensidad gracias a la tecnología de hoy en día y a la infinidad de redes sociales que nos ha permitido comunicarnos y agilizar todo movimiento de ayuda ante estas contingencias. Estas fechas nos recuerdan lamentablemente las pérdidas humanas de familiares, amigos, las personas que perdieron parcial o totalmente sus posesiones. Pero también nos recuerdan que como hermanos podemos dar poco o mucho a quien lo necesita y que como nación podemos ser más fuertes y más unidos, olvidando nuestras diferencias y concentrándonos en ser cada día mejores personas. El canal recomendado para esta ocasión es el de nuestro amigo Wilmer, llamado Chicotec. En su canal encontrarás todo lo referente a la tecnología, unboxings, reviews, comparativas, sorteos y muchas sorpresas. Encontrarás el enlace a su canal al final de este video y también en la cajita de descripción. Enviamos nuestros saluditos a los siguientes seguidores. Recuerda que si deseas que te saludemos, puedes pedirlo en la cajita de comentarios o en nuestras redes sociales. Y para promocionar tu canal, sitio web o marca, envía tu solicitud a nuestro correo empresarial ubicado en la sección de información. Música 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 Gracias por ver el video.